Los vecinos comenzaron a percibir un olor desagradable que provenía de la vivienda de Leila Formisano. Hacía tres días que la mujer no salía de casa, a pesar de que acostumbraba a salir diariamente para pasear o hacer algunas compras. Preocupados los inquilinos del edificio, llamaron a la policía. Los agentes llamaron insistentemente al timbre, pero no recibieron respuesta. Entonces accedieron a la casa por el balcón. Se encontraron con el cadáver de Leila, sentada en el sofá, de cara al televisor, en un avanzado estado de descomposición. El médico determinó que la mujer había fallecido por infarto de miocardio. Era el 22 de febrero de 1979. Hacía algún tiempo, la fallecida había dejado una gran cantidad de dinero a su amiga Gilla Murano, que ejercía así de inversora particular. Aquel suceso no habría tenido mayor trascendencia, de no ser porque apenas unos días antes, Nilda Gamba, otra acreedora de Gilla, había muerto padeciendo grandes dolores estomacales. Y apenas un mes después, murió en extrañas circunstancias, Carmen Zulema, prima de Gilla Murano. La mujer le había dejado en depósito 22 millones de pesos. El mismo día del fallecimiento, desapareció de su casa el pagaré que certificaba la deuda. Las tres mujeres eran acreedoras. Las tres habían comido pasteles preparados por Gilla. En las tres, había rastro de haber consumido cianuro. La argentina Gilla Murano fue condenada por triple homicidio y fue conocida popularmente como... Gilla había nacido en el seno de una familia de militares y formaba parte de la alta sociedad. Y a pesar de haberse casado con un abogado importante, en realidad siempre vivió envuelta en problemas económicos por su derroche de dinero, por sus constantes compras de ropa, de joyas. Pero claro, ella quería dar una buena impresión a la gente de su entorno y aprovechando cierta tendencia a la mitomanía, empezó a crear un personaje que no tenía absolutamente nada que ver con ella. Aparentaba ser una mujer con una cultura refinada, pero en realidad no tenía estudios y además decía poseer una enorme fortuna cuando en realidad, como estamos viendo, se encontraba siempre en números rojos. Pero eso sí, tenía una gran capacidad de convicción y la gente se creía sus historias. Típica que se comía una y contaba veinte. Efectivamente. Personajes peligrosos, esos que se nos acercan de vez en cuando. Supongo que la situación se le complicaría cuando su marido Antonio Murano, cansado de mantener ese tren de vida y cansado de las infidelidades de su mujer, finalmente se separó de ella. Aquello fue un palo tremendo para Gilla porque aunque su ahora ex marido le pasaba una pensión mensual, aquello no le llegaba para los gastos a los que ella ya estaba acostumbrada. Para ella, digamos que se puso rápidamente manos a la obra, estaba deseando regresar esos lujos a los que ya, como decíamos, se había acostumbrado y empieza a convencer a sus amigas para que la convirtieran en su inversora oficial, o sea, para que le dieran sus ahorros a cambio de un interés muy superior al que le podía ofrecer cualquier banco. Operaciones que quedaron, por supuesto, selladas con varios pagares. Naturalmente convenció a las amigas y accedieron. Bueno, varias de ellas pusieron sus ahorros íntegros en manos de Gilla, que usó, por supuesto, aquel dinero no para lo que debía usarlo, sino para volver de nuevo a sus compras, endeudándose cada día más. Te pongo un ejemplo, Adolfo. Su prima, Carmen Zulema, había enviudado hacía poco y como su marido había sido un importante empresario, ella heredó una suma bastante importante de dinero. Gilla fue tan convincente con ella, que en enero de 1979 logró que Carmen le dejara en depósito 20 millones de pesos. La convenció diciéndole que, bueno, ese dinero quedaría a cargo de un abogado, que en poco tiempo se iba a triplicar, aunque por supuesto todo eso era incierto. En el pagaré se indicaba que el 27 de marzo le devolvería el dinero y sus intereses. El primer acontecimiento sospechoso tuvo lugar en febrero de 1979. Una de las acreedoras de Gilla, su amiga Nilda Gamba, fue a cenar a su casa. Al día siguiente, el sábado 10 de febrero de aquel año 79, comenzó a sentirse mal. Le dolía la cabeza y el estómago y vomitaba continuamente. La propia Gilla se ofreció a estar a su lado cuidándola. Aquella misma noche, entró en coma. Falleció al día siguiente. Gilla Murano pagó una buena suma de dinero a un médico para que firmara un certificado de defunción en el que indicara que la mujer había muerto por un paro cardíaco. José Manuel, este no fue el único caso de muerte extraña de una acreedora de Gilla, ¿no? No solamente no fue el único, sino que la siguiente muerte ocurrió en ese mismo mes. Hay otra amiga de Gilla, Leila Formisano, quien también había dejado en manos de su amiga una suma bastante importante de dinero. Y claro, la mujer se dispuso a cobrar sus intereses. Ocurrió el 19 de febrero. Gilla acudió a casa de la creedora para pedirle una ampliación en la fecha de la devolución. Una vez que pasó un rato, en casa de su amiga, pues la mujer se marcha. Y a partir de ese momento, los vecinos empiezan a echar de menos a Leila, a la que ya no veían salir a pasear, no la veían salir a comprar, como era habitual, y cuando llamaban a la puerta, la mujer no contestaba. Los vecinos, cuando me decías que ya no la veían salir a pasear o a comprar, ¿los vecinos cuándo empezaron a sospechar que algo extraño estaba pasando? Ellos esperan un tiempo prudencial, esperan tres días, y el 22 de febrero se suma además la intriga de un sospechoso olor a putrefacción que estaba proveniendo de aquella vivienda, y como nadie abría la puerta cuando se tocaba el timbre, los vecinos terminaron llamando a la policía. Aquellos agentes entraron en la casa a través de un balcón y se encontraron a la mujer sentada en un sillón del salón junto a una mesita en la que había un plato con pasteles y una taza de té. Entiendo que estaba muerta, ¿no? Estaba muerta y en avanzado estado de descomposición, pero lo curioso es que nadie sospechó nada. El médico determinó que Leila había fallecido por un infarto de miocardio, pero es que además tampoco se realizó una autopsia del cadáver. La historia se repitió el 24 de marzo de 1979. La prima de Leila Murano, Carmen Zulema, aquella que había dejado en sus manos una importante cantidad de dinero, comenzó a sentirse mal. Desesperada, salió al descansillo. Debido al mareo se cayó por las escaleras, quedando visiblemente malherida. Los vecinos acudieron rápidamente a socorrerla. En aquel momento, llegó Leila muy preocupada por la situación e interesada en saber si su prima había realizado algún comentario sobre ella antes del accidente. Un detalle que pasó desapercibido. Ella llega preocupada, interesada, estresada, a ver si su prima había realizado algún comentario. ¿Qué hizo entonces? Pues lo que hizo fue de todo menos normal. Ella entra en casa de Carmen con la excusa de que necesitaba la agenda telefónica de su prima, en principio para avisar a todos los parientes, pero salió de la casa sin agenda y fíjate, llevaba en las manos los restos de unos pasteles que ella misma había preparado un día antes para la propia Carmen. Por desgracia, su prima falleció de camino al hospital y los médicos, sin darle tampoco importancia al asunto, no realizaron autopsia e indicaron en el certificado de defunción que aquella muerte se había producido por un paro cardíaco debido a un accidente. Era la tercera amiga de Gilla que fallecía en cuestión de semanas. Pero en este caso existía un agravante. La hija de Carmen Zulema se dio cuenta de que había desaparecido algo de la vivienda. Algo que su madre guardaba como oro en paño. Él pagaré por 20 millones de pesos. Hablamos de dinero y pronto supongo que ese detalle no pasó por alto. No, en este caso le prestaron atención, tenía una importancia enorme porque la hija de Carmen Zulema empezó a sospechar en ese momento de Gilla, entre otras cosas porque la casa de Carmen había parecido completamente revuelta, así que puso rápidamente el asunto en manos de la policía. Y fue ahí cuando los agentes se dieron cuenta de que, casualmente, las tres fallecidas eran acreedoras de Gilla y que las tres habían consumido pasteles que ella misma había preparado. Además, las tres murieron en poco más de un mes. José Manuel, ¿se investigó a través de las autopsias si había sustancias veneno en las víctimas? Sí, porque desde el momento en el que la policía comienza a sospechar de Gilla, se inicia un proceso para realizar la autopsia a Carmen y también a Nilda, exhumando en este caso el cadáver de la segunda. Y en ambos casos se descubrió cianuro en los cuerpos, así que se entendió que lo habían consumido porque estaba introducido en los pasteles. Antes de continuar, hemos querido buscar un paralelismo de la historia de esta noche con un caso mucho más cercano en el tiempo y en el espacio. Muchos recordarán los asesinatos de Paquita Ballesteros, conocida como la envenenadora de Melilla. Esta noche vamos a recordar el caso de esta famosa criminal de la mano de la escritora y divulgadora Elena Merino, autora del libro En la piel del asesino. Elena, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches y bienvenida a COPE. Muchas gracias. Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que durante el juicio celebrado en el año 2005 se supo que los asesinatos fueron cometidos por un motivo, digamos, sentimental, ¿verdad? Bueno, quizás sea mucho decir porque según los especialistas, Paquita tiene un perfil de psicópata y por lo tanto estaría un poco alejada de esto de que nosotros entendemos convencionalmente como sentimientos. Más bien lo que pasa es que quería rehacer su vida, quería empezar de cero, quería reinventarse y tenía un obstáculo que salvar, que era su propia vida, su propia familia. Lo que quería era hacer un borrón y cuenta nueva, pero ausente por completo de sentimientos. Entonces es cierto que le esperaba, como digo, esa nueva vida, le esperaba una pareja, ¿no? Se había prometido un matrimonio con alguien, pero dudo mucho que realmente fuera por amor hacia esa persona que quisiera librarse de su familia. ¿De qué manera se produjo el primer asesinato? El primer asesinato que ella confesó, ¿no? El primer asesinato por el que se le detuvo fue, en realidad, contra su primera hija, contra Florinda, en 1990. Lo que pasa es que, como digo, eso se supo después. El que la dio a conocer, por desgracia, fue el asesinato de su hija Sandra, que en realidad es la tercera muerte que ella provoca, ¿no? Porque primero fue, como digo, su primogénita Florinda en 1990, después fue su marido Antonio en el año 2003 y, por último, Sandra, ¿no? Que es por lo que finalmente se descubre los crímenes que estaba cometiendo esta mujer. En el caso de Florinda, tal y como ella relató después en el juicio, mató a la niña porque, bueno, parece ser que sufría, era un bebé que sufría ataques epidépticos. A ella se le vino muy encima el hecho de tener que hacerse cargo de una criatura. Además, según relató, tenía ciertas malformaciones al nacer y decidió que no quería hacerse cargo de ella y la mató de la misma manera que después matará a su propio esposo y a su segunda hija e intentaría con el tercer hijo, con Antonio también. Correcto, porque hay que aclarar que Paquita Ballesteros se enamora de un hombre cuando tú decías que quiso reinventarse. La manera que tuvo fue intentar resetear su vida fue liquidando a toda la familia, hijos y marido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ella, pues unos meses antes de que se produjeran esta segunda tanda de crímenes contra su familia, se puso a chatear por internet, utilizaba el nick de Fogosa, que es bastante curioso, peculiar. Bueno, curioso sobre todo cuando ves la imagen de ella. Además, Fogosa tiene la cosa a narices, ¿eh? Bueno, pues, según dicen, debía ajustarse a la realidad porque ella en estos chats conoció a tres hombres, pero se llegó a citar con uno de ellos mientras o a los pocos días del primer ingreso, digamos, de toda su familia, además, de Antonio también, el marido, que moriría apenas unos meses después. Ella dice que se tiene que marchar a Málaga a hacerse una liposucción, pero en realidad se va a Canarias a conocer a uno de estos tres hombres. Y después de un encuentro en un hotel, él le pide matrimonio. O sea que lo de Fogosa igual sí que tenía algo de real. Correcto, sí, puede ser muy Fogosa, pero también estarás de acuerdo conmigo el axioma este de que siempre hay para un ojal un botón, ¿eh? Claramente. Sí, exactamente. Bueno, yo tengo el dicho un poquito más malsonante, ¿eh? Pero viene a ser lo mismo, lo del tiesto, aquello del tiesto. ¿Y cómo es ese? Siempre, bueno, con perdón, ¿eh? Siempre he dicho una mierda por un tiesto y un tiesto por la mierda. Oye, la asesina, esta tal Paquita Ballesteros, ¿usaba siempre las mismas sustancias para intoxicar a sus víctimas? Sí, sí. Es un medicamento. A mí no me suele gustar, aunque es verdad que en las crónicas aparecen, pero no me suele gustar revelar cuál es la sustancia, porque en este caso es un medicamento que es un antagonista del alcohol. Ella lo conocía porque su padre, que también ella es sospechosa de haber matado a su padre, e incluso a varios de sus hermanos. Incluso su madre es sospechosa de haber matado a su padre, porque este medicamento en concreto, que como digo es un antagonista del alcohol, se suele suministrar a personas que sufren alcoholismo, pero puede provocar unos efectos secundarios terribles, incluso mortales, en el caso de que se siga consumiendo alcohol. Es tan, entre comillas, sencillo como suministrar esto a alguien que no sabe que lo está tomando y que, por ejemplo, es consumidor social de alcohol. No hace falta que tomes una gran cantidad porque incluso interactúa con el pequeño chorrito que le echas al guiso, el pequeño chorrito de vino, el pequeño chorrito de coñac, ya te puede provocar vómitos, escalofríos, y de ahí para adelante. Para que te hagas una idea, Sandra, que es la última víctima de Paquita, porque Antonio, que es el niño pequeño de 12 años, sobrevivió, pero Sandra, que tenía 15 años cuando fallece, que es su hija, muere con 15 años de cirrosis hepática, que es un diagnóstico demasiado extraño para una niña de esa edad. Estoy hablando con Elena Merino, escritora, divulgadora, autora del libro En la piel del asesino. Estamos recordando el caso de Paquita Ballesteros porque puede tener rasgos de similitud con el expediente de esta noche. Oye, Elena, a pesar de que pasó tiempo entre un asesinato y otro, los médicos que trataron a los que en principio eran enfermos y luego víctimas, no sospecharon nada. No sospecharon porque la primera vez que la familia, Antonio y sus dos hijos, son hospitalizados, Paquita lo que dice es que efectivamente los diagnostican una intoxicación, pero Paquita lo que dice es que ha fumigado recientemente el piso y que eso les debe de haber afectado. Posteriormente, Antonio, que parece que no le levanta cabeza, acaba muriendo y se certifica que ha sido por un paro cardíaco. Antonio, el marido, ¿verdad? El marido, efectivamente. Se dice que ha sido por un paro cardíaco. En el momento en el que Sandra es ingresada y a las pocas horas fallece, entonces sí que se da la voz de alarma porque además Sandra es ingresada porque un vecino de la zona, un comerciante, el carnicero, Juan Aguilar, acude a la casa para cobrar una deuda y Paquita se disculpa la tardanza diciendo que ha tenido dos nenes enfermos y le permite entrar para verlos. Y entonces este hombre inmediatamente pone la voz de alarma, la ambulancia acude, se lleva a Sandra y como digo, apenas unas horas después de llegar al hospital fallece. Como el niño está igual y tiene síntomas similares, claro, esto ya sí despierta las sospechas de las autoridades que llegan a pedir la exhumación de Florinda, esa bebé que mató en primer lugar y de Antonio, pero la sustancia que ella utilizó para envenenarlos, al cabo de pocas horas, además de que es insípida, inodora, etc., al cabo de las pocas horas desaparece del organismo y no se le pudo encontrar, por ejemplo, a Florinda, pero sin embargo, gracias a su confesión sí se le condena por la muerte de esta niña. ¿Y cómo y cuándo se descubre la tendencia criminal de Paquita Ballesteros? Pues me temo que cuando llega el final de la historia, cuando esta chica, Sandra, es ingresada, las autoridades se dan cuenta de que no es por un proceso normal en una niña de 15 años, además el hermano, como digo, también tiene que ser ingresado de urgencia y sobrevive casi milagrosamente, es cuando detienen a Paquita a los pocos días. La niña muere, Sandra muere el día 4 de junio y el 6 de junio es cuando es detenida la madre y ella misma confiesa en la comisaría, confiesa que ha matado a Florinda y que ha matado también a su hija. Y es en ese momento cuando se descubre quién es Paquita Ballesteros en realidad, en ese momento y lógicamente después en la instrucción del caso hasta llegar a juicio, porque ella va a cambiar varias veces la explicación de los crímenes, va a alegar distintos motivos desde que su marido le pegaba y que ella casi emplea este método como defensa propia hasta que intentó matar a sus hijos porque ella se quería suicidar y que era como una especie de suicidio como se dice, ahora no me sale el término, pero expandido por misericordia que llaman, es decir, como no quiero dejarlos solos en el mundo porque no hay nadie más que les quiera y yo me voy a quitar de en medio, pues me los llevo conmigo. Caramba. Todo esto después quedó demostrado que no era así, como te digo, los peritos, psicólogos y psiquiatras forenses certifican que esta mujer estaba en pleno uso de sus facultades y que más bien tiene rasgos psicopáticos más que de ningún tipo de trastorno mental, es decir, que sabía perfectamente lo que hacía y lo que quería era librarse de un estorbo entre comillas, para ella es lo que eran estas personas, las cosificó por completo y simplemente quería empezar de cero y tenía que reinventarse, para eso tenía que formatear por completo su vida y borrar de medio su familia, además hay otra cosa, se sabe que para llevar a cabo esto ella quería dejar de tener que pagar la hipoteca, poder librarse de su casa y para eso era importante acabar con la vida de Antonio de su marido puesto que el seguro se hacía cargo de la hipoteca, o sea que también había detrás un cierto móvil económico. ¿Y qué condena impuso el juez a esta mujer? Pues como le condenaron por delito de asesinato con varios agravantes en el caso de su marido, en el caso de Sandra, de su hija e incluso de su primogénita y en grado de tentativa en el caso de Antonio su hijo pequeño la suma de toda la condena asciende 84 años de cárcel, 25 años por el primer caso, 20 por el segundo, al final subando 84 años de prisión. ¿Y ella continúa viva? ¿Sabemos si continúa viva? Sí, 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 ella continúa viva y en la cárcel. O sea, nos puede estar escuchando esta noche, ¿no? Pues supongo que sí. Claro, si escucha la radio y sintoniza la copia desde luego esta noche se encuentra con este pastel. Oye, no sería la primera vez que yo me llevo una sorpresa de ese tipo. La más exótica que me ha pasado es que recibí un like en Twitter de un asesino en serie famosísimo inglés, en cierta ocasión que yo hablé de él en programa de radio y me encontré un like a un Twitter y un retweet. O sea que... Eso te pasa por tener esos amigos. Eso me pasa por tener esos amigos. A mí me parece de lo más exótico. Sé que no fue él. Debió de ser algún representante, pero de repente encontrártelo es escalofriante. Sin duda. Elena, gracias por atenderme. Un beso fuerte. Un beso a vosotros. Un beso. Gracias, gracias. Copa y Editorial Secotia presentan El Hotel de los Horrores. Ya está a la venta la tercera entrega del coleccionable Mi Expediente Favorito. El Hotel de los Horrores. Una crónica negra seleccionada del programa La Noche de Adolfo Arjona. Consigue tu ejemplar en librerías. Entra en miexpedientefavorito.com y forma parte de un exclusivo club con el que conseguirás regalos de miedo. Bueno, retomamos nuestra historia. Habíamos dejado a Gilla Murano en el punto de mira de la policía. José Manuel, ¿detuvieron a la sospechosa? Sí, a Gilla la detuvieron en su vivienda el 27 de abril de 1979, aunque ella, por supuesto, negó su autoría en esos crímenes, entre otras cosas, alegando, fíjate qué curioso, que no sabía hacer pasteles. Además, aseguró que le había devuelto el dinero a su prima Carmen y que, bueno, ella hacía tiempo que le había devuelto el pagaré. Un médico de la unidad me dijo, qué horror, Gigi, cada vez encuentran cosas distintas, dice, de usted. Y después me dijo, eso es una cosa que se toma y la gente queda muerta. Yo llegué con mi paquete de masas, como hacía siempre, que iba a cualquier lado, y me decían unas amigas, mirá, Gigi Preciso, por ejemplo, empanadas, llevaban empanadas, y me decían masas. ¿No las cocinabas vos? No, si yo no sé cocinar, por Dios, y menos hacer postres. Esa es la voz de Gigi Murano. Bueno, las autoridades no creyeron el testimonio de Gigi y la mujer fue inmediatamente recluida en la cárcel de Ezeiza. El fiscal Mario de la Vega pidió para ella cadena perpetua. En los siguientes meses ocurrió de todo. Gigi fue aceptada por las reclusas, sufrió un derrame cerebral, se le descubrió un tumor que le fue estirpado. Y lo más sorprendente, otro juez, Ángel Mercado, la absolvió de todos los cargos y la dejó en libertad el 15 de junio de 1982. Pero, la cosa no acabó de manera tan fácil para Gigi, ¿verdad, José? No, sobre todo porque el asunto ya era demasiado mediático y había, pues, mucha presión por parte de los abogados y de las familias afectadas, ¿no? Y así fue como tres años después, el 28 de junio de 1985, la Cámara del Crimen la condenó a cadena perpetua por aquellos tres asesinatos y fue entonces cuando los medios de comunicación comenzaron a usar ese curioso apodo de la envenenadora de Montserrat, refiriéndose a Gigi Murano. A mí el juez Mercado que me sacó libertad justamente no vio lo que vieron los otros jueces, de lo cual nunca voy a entender a la justicia humana, porque, ¿cómo? Si un juez te da la libertad después te condenan, es preferible que te dejen adentro cien años y que todos los jueces pasen por vos, entonces así dicen, bueno, es o no es, pero no te dejen en libertad y después te traigas. Por lo tanto, tres años después fue detenida de nuevo. Fue difícil fue difícil dar con ella porque se escondió, pero sí, finalmente fue detenida por segunda vez y devuelta a la cárcel. Pero en 1993 se le conmutó la cadena perpetua por una reclusión de 25 años de prisión y hay quien dice que estos favores se debían a que había tenido amantes en esas altas esferas judiciales e incluso políticas. Por lo tanto, la mujer recuperó la libertad, en este caso después de 16 años, el 20 de noviembre de 1995. La ley es humana mientras que la justicia es divina. Debemos aceptar entonces que la ley como creación humana puede también equivocarse. Puedo asegurarles que en mi caso se equivocó y mucho. Cuentan que envió una caja de bombones a cada uno de los jueces que firmaron su puesta en libertad como agradecimiento. Pues sí, pero cuentan también que por supuesto ninguno de ellos lo probó porque Gilla no tenía muy buena fama en cuestiones culinarias. Claro, no me extraña. La controversia no acabó con la muerte de las tres amigas, las tres acreedoras de Gilla Murano. En 2008 fue denunciada por su sobrina. La mujer aseguraba que su tía había intentado envenenarla, dándole de comer unos pasteles preparados por ella. Pero al carecer de pruebas, Gilla no fue llevada a juicio. Comentamos al principio que el caso de Gilla Murano fue uno de los más conocidos y reconocidos en Argentina. Y creo que la propia Gilla llegó a participar en programas de televisión o de radio aportando su visión de los hechos. Sí, de hecho fue un personaje muy mediático y lo sigue siendo. La mujer se dejó entrevistar muchas veces, no ponía nunca ningún tipo de impedimento, incluso aceptaba un poco el tono de humor de algunas de esas entrevistas, como es el caso, creo que es el más famoso, de la charla televisiva que mantuvo con la famosa presentadora Mirta Legram. En un momento de esa entrevista, y eso estaba preparado por supuesto de antemano, Gilla le regaló unos pastelitos que puso sobre la mesa. Al principio la presentadora no se atrevió a probarlos, pero finalmente se animó y por supuesto no ocurrió nada. Además, hay que decir que en todas esas entrevistas ella siempre mantuvo su inocencia. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrami, la señora María de las Mercedes Boya Ponte de Murano, Gilla, la envenenadora de Don Fernández. No se mueva de este canal porque hoy puede pasar cualquier cosa. Madre mía, este programa de Mirta Legrami además era un programa donde de cocina, se sentaban a comer, en fin, pero si se llevaban a cabo entrevistas así en tono de humor, eso significa que en el fondo la opinión pública le era favorable, ¿verdad? Sí, eso es lo curioso y lo que me cuesta entender porque por una parte la gente creía que realmente era una asesina, pero el caso es que terminó convirtiéndose en una especie de estrella, de mito. Tuvo un club de fans, tuvo una legión de seguidores que estaban locos por conseguir un autógrafo de la envenenadora de Montserrat. Bueno, más allá de ese efecto extraño que le profesan, me imagino que su figura habrá inspirado libros o guiones de televisión, ¿no? Hay mucho material en el ámbito televisivo, en el año 2006, Gilla apareció representada en la serie Mujeres Asesinas de Canal 13, allí su papel lo interpretó la actriz Nacha Guevara, aunque la propia Gilla aparece al final del capítulo de nuevo defendiendo su inocencia. Aquella misma serie, Mujeres Asesinas, se adaptó en México y el papel de Gilla lo interpretó en este caso la actriz Patricia Reyes, pero ya un poquito más recientemente, a mediados de 2007, hace bien poco, la serie Irreversible, creada en Chile y dirigida por Carlos Pinto, basó también un capítulo en ella. Y a principios de 2016 se realizó un famoso musical dedicado exclusivamente a su figura, basado en un libreto de Osvaldo Bazán. La eliminadora de Montserrat, un gusto, un gusto hacia Nuro. Una no es una solamente, una es muchas mujeres, a mí pasa. Vamos a contactar precisamente con el escritor que estuvo al cargo del texto del musical dedicado a la figura de Gilla Murano. Es mi colega Osvaldo Bazán. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, ¿cómo no hace la idea de hacer un musical dedicado precisamente a la figura de una mujer que fue condenada por asesina? Supongo que por su popularidad y por la proyección mediática de su vida, ¿no? Supones muy bien. En principio Gilla Murano es un personaje que está en la memoria colectiva de la Argentina. Todos saben, todos recuerdan aquel caso porque, bueno, asesinos hay muchos, asesinos seriales hay menos, pero hay muchos. Señoras que hayan matado a sus tres mejores amigas no hay muchas. Y en el momento en que esto ocurrió, en el año 1979, fue un gran caso y que siguió por mucho tiempo. La gente seguía ávidamente las noticias en los diarios, en los periódicos y después ella estuvo presa y después en un momento le conmutaron la pena y después tuvo que volver a la cárcel. Entonces, ella además cuando sale de la cárcel después de 16 años, recordemos, la memoria popular recuerda que ella envenenaba a sus amigas con bombas de crema que ella misma preparaba, ¿no? con masas. Ella se presenta al poco tiempo en un programa de televisión muy famoso que hay en Argentina que sigue habiendo que conduce la actriz Mirta Legrán que es un almuerzo, ¿no? Este programa es uno de los más conocidos e históricos de la televisión argentina y ella se presenta en ese almuerzo con un paquete de bombas de crema invitándola a la conductora del programa. Uy, Yuyu, peligro. A esta conviene no cogerle los pasteles, ¿eh? A ver, yo estaba trabajando hace unos años en el diario Crítica, un diario que había en Argentina y ella apareció en la redacción a las 6 de la tarde con una bandeja con bombas de crema. Uy, Dios mío. Por supuesto, era una redacción a las 6 de la tarde todos comimos. No pasó nada. Pero digo, este personaje, este personaje, no solo era una asesina, era una asesina que, vaya paradoja, era muy simpática. Correcto. Eso la convirtió en un personaje mediático muy importante. Oye, una pregunta. ¿En el libreto del musical ha habido alguna licencia literaria o habéis intentado ser muy fieles a la historia de Gilla? El musical era un musical de humor negro y la historia era absolutamente fiel a Gilla. Incluso hablábamos de la historia con su familia, ella es una persona que contaba que había tenido más de 200 amantes, tenía un hijo que el hijo no era de Murano, de su marido, no era biológicamente de Murano, cosa que Murano no sabía, pero sí sabía su hijo, porque Gilla un día le dijo, enojada, vos querés más a tu papá que a mí y tu papá ni siquiera es tu papá. De todo esto hablamos. El único cambio que hubo en el escenario es que ella mató a sus tres amigas en febrero de 79 con una semana de diferencia cada una. Nosotros por una cuestión de brevedad hicimos que fuera toda junta. Pero todo lo demás estaba basado en lo que ocurrió. Oye, una cosa, ¿y las familias de las víctimas de Gilla se han pronunciado sobre este musical? No las familias de las víctimas, sí el hijo de Gilla. El hijo de Gilla pidió ver la obra antes de estrenar, hablamos, hicimos una función para él, quedó absolutamente emocionado porque él se reconocía en el actor que hacía de hijo de él y también especialmente con la relación con su padre. Él me había pedido muy claramente decir lo que quieras pero mi papá es sagrado. Él a Gilla no le decía mamá, le decía Gilla, no se hablaban con su madre y la verdad que fue un factor muy importante después de confianza para todo porque apareció en muchas entrevistas en televisión y en radio apoyando la obra y esta mirada que nosotros hacíamos por supuesto desde el mundo del espectáculo pero Gilla tenía una de las paradojas que se dio Gilla le gustaba mucho el teatro de revistas lo que aquí se conocía como el teatro de revistas que es el Bodeville ¿no? Comprendo, 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 sí. Comprendo, humorista con malas palabras y mujeres ligeras de ropa que en la década del 70 se usaba mucho. Gilla iba mucho a esos espectáculos le gustaba mucho la rosaría era muy grosera y de hecho Gilla iba mucho al teatro en el que estrenamos la obra. Qué bueno. Oye, una cosa, hoy día si yo voy a Buenos Aires voy a Argentina y digo Gilla Murano de 10 argentinos argentinas ¿cuántos me dirían que saben de quién les estoy hablando? Si estás hablando de gente de más de 30 años un 90%. Qué barbaridad, o sea, un personaje absolutamente popular sí, sí, sí porque ella apareció mucho por televisión después de hecho hay un ciclo de unitario de televisión que hace unos años de manera dramática no con humor como decimos nosotros contó su historia y ella que todavía estaba viva pidió para que se pudiera pasar tener unos minutos al final del especial de televisión se ficcionó su vida también como un drama un unitario de televisión y ella aparece al final ella nunca reconoció que hubiera matado a nadie entonces ella dice al final de ese espectáculo de televisión dijo bueno la justicia de los hombres no es la que me va a juzgar yo no creo en la justicia de los hombres creo en la justicia de Dios y con él estoy salvado correcto Osvaldo sabes que te agradezco mucho que hayas puesto luz en el expediente que estamos abriendo esta noche te mando un abrazo muy afectuoso Osvaldo Bazán periodista gracias muchas gracias a ustedes un abrazo vamos a seguir hablando de las influencias artísticas de este personaje de Guilla Murano que nos puedes contar sobre su reflejo por ejemplo en el ámbito literario pues hay algo muy llamativo y es que en el año 94 el propio hijo de Guilla Martín Murano escribió un libro que se llama mi madre Guilla Murano donde no solamente no la defiende sino que apoya la tesis de los asesinatos de hecho en el texto dice lo siguiente ella me dijo que era culpable que había matado desde entonces no he vuelto a verla ni pienso hacerlo no me interesa la verdad es que Guilla consideró este libro como una especie de difamación a mí me parecía cuando leía el libro que estaba leyendo un telete que estaba en un teleteatro dije pero ¿cómo puede ser en esta forma que este muchacho se haya expresado? digo yo qué dolor tan espantoso ¿cómo puede ser? digo